En mi proceso Todos se fueron En mi desespero Los que estaban huyeron Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca deja de ser Él dijo que Conmigo estaría Y su presencia Me acompañaría Que me vuelven todos Menos tu presencia Que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Que me quiten todos Pero algo jamás Podrán lograr Que yo deje Me adorar y glorificar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!